Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, vamos a ver un nuevo código de avería, en este caso vamos a hablar del código F12 de nuestra caldera Fagor Super Compact FEE. Bueno, ¿qué problema probablemente tengamos con este código de avería? Que la termistancia de retorno, cuando nos está regresando el agua ya de los radiadores, pues está detectando mal, está fallando, vaya. Entonces, vamos a comprobarla, que no esté en cortocircuito, que esté todo correcto, vamos a mirar las conexiones y el cableado, ¿vale? Lo que digo siempre, no es llegar y sustituir la termistancia y hala, marchando. Puede ser que la misma conexión esté fallando, no esté haciendo buen contacto o el mismo cableado, ¿vale? No llegamos y cambiamos la termistancia y seguimos con el problema, ¿vale? Pues lo que estamos diciendo, fallo en la sonda de temperatura, la termistancia, en la vuelta o el retorno de calefacción. Chao.